Vamos a pelear, vamos a gozar, a vacilar, así, así Y ahora llegan los triunfadores Arriba la manito, las manos arriba 100% santiagueros Porque la voz es la voz Aquí está La orquesta folclórica internacional Magistrales de guanicaños Los huarachitos En tu corazón Adelante Gerardo y Adalberto Ignacio Huaraca Siguen los triunfos Y ahora, Pulito Santiago Es Aguapeadita Siempre con producciones ¡Sonovisión Perú! ¡Orgullo de la gran nación guanca! ¡Vamos, Johan Guamán! ¡Acuña! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Salud, Miloyaya y esposa Nora Clemente ¡Amancio! ¡Amancio Soares y esposa Carmen Álvarez! ¡Viva Solano, Erika! ¡Yo soy Damaru Clemente Solano! ¡Viva Solano, Erika! ¡Yo soy Damaru Clemente! ¡Yo soy Damaru Clemente! ¡Viva Solano, Erika! ¡Viva Solano, Erika! ¡Vamos Carlos Román y esposa de Elia Capsa! ¡Y su engredido Giancarlo! ¡Viva Solano, Erika! 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 ¡Viva Solano, E ¡Y es Santiago era bonita! ¡Me voy a mover bien rico! ¡Porque voy a bailar con mis guarachitos en tu corazón! ¡Allá! ¡Se siente, se siente! ¡Ahí están ellos arrollando! ¡Magistrales de Huancayo! ¡Una verdadera institución que es orgullo de todo Huancayo! ¡Arriba siempre, arriba! ¡Con solo visión Perú! ¡Orgullo de la gran nación huanca! ¡Así, así, Gerardo! ¡Vamos a Adalberto! ¡Con la bendición del patrón Santiago! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Y así se baila en Aukimarca! ¡Willy Porras y a Pazalitia o Alparuca! ¡Y también se baila en Estados Unidos! ¡Pocho Solano Camayo! ¡Están los ojos, los ojos, los ojos! ¡Una huentecita, una huentecita! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos Nelson, Gualparuca y familia! ¡Jorge Camacachi! ¡Y esposa, Mari Mendoza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Salud! ¡Justo Bruno y esposa Tomása Zamaniego! ¡Por San Roque de Guarnitá! ¡Buenachitos, baronchitos! ¡Señoritas, baronchitos! ¡Qué baronchitos de barra! ¡Con los magistrales, baronchitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Arriba las manito, las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manito, las manos arriba! 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 ¡Tengo el orgullo de haber nacido en Huancayo ¡Y soy feliz, bailando con los magistrales! Guadachitos en tu corazón, tú los conoces Porque la voz es la voz Goza, goza Antonio Rivera y esposa Marcelina Ramos, sus hijos Rocío Roy Fusker, Rivera Ramos Y nos vamos a gochas chicos Rubio Fusker Y esposa Rosita Dimachi ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora llores, ahora sufre Aguanta tu marita linda, aguanta tu marita Esos sombreros arriba que a seguir bailando Gregorio Castro y esposa Sergio Aguamaní Suiza, con Castro Guamaní Vamos Walter Díaz y a posar Ana y Porras Ahí están Milda García y sus hijos Nacer, Mayumi, Andreiner, Ignacio García Música 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 Arriba la manito, las manos arriba mi gente ¡Chavara! ¿Cómo dices? ¡Chavara! ¿Cómo dices? ¡Magistra y de Juan Cayo! ¡Guarachito siempre corazón! ¡Sí señor! Siempre tocando tu corazón ¡Para ti! ¡Y mientras ellos toquen nosotros nos sentimos felices! ¡Bailamos, gozamos, cheleamos! ¡Sí o no! ¡Geraldo y Adalberto Ignacio Guaraca! ¡Oye, Johan Guamán! ¡Con el cariño de siempre! ¡La Orquesta Folclórica Internacional! ¡Magistra y de Juan Cayo! ¡Porque la voz es la voz! ¡Vamos, guarachitos! Vamos, guarachitos! ¡Vamos, guarachitos! ¡Hasta đóa! ¡Hasta esto! ¡Hasta esto! ¡Vamos recorriendo por las rutas de Ruedo, con la empresa Turismo Señor de Ataco! ¡Así, así, los hermanos Juan, Fuerte, Gilmer, Ricardo y Santos Aztece Medrano! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, Santiagoera! ¡Guapeando, mamachita! Así fue Alberto Oribio y esposa Rosa Baltazar E hijos Liz y César Vamos Lucio Guerrero y esposa Andromia González Sale, 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 sale Rosa, goza Lucio Salomé Y esposa Elisa Quispe Y su pequeña Rosy Cela Guarachitos en tu corazón Vamos a bailar, vamos a gozar, a vacilar Toda la noche, toda la noche Muévete, 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 muévete Oye Santiago era bonita mamachita Y yo le pregunto a la bonita Clara Luz Confía en el bailado Con los barachitos en tu corazón Porque la voz es la voz Lo que está, folcloría internacional Magistrales de bandera Poderosos como la mata Vamos Ronald Medina Joel Hugo Margot Flor Guerrero González Por Zatayanga Y allí está Santiago Acuña y esposa Elendrita Pérez Muévete, muévete ¡Santiaguero! 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 Edgar, Karina y John Ochoa Recuerdan con bastante tristeza A Wilmer Ochoa en el cielo está ¡Ahí está mi gente limpa de disco! ¡Vamos Elías Flores! ¡Vamos! 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 Salud! Se goza, se baila, se brinda, se baila Suavecito, ay que rico, vueltecita ¡Sonovisión Perú, orgullón de la gran nación Huanca presenta! ¡A la voz, porque la voz es la voz! ¡Con ustedes, la orquesta folclorica internacional! ¡Guarachitos! ¡Guarachitos en tu corazón! ¡Adelante Gerardo y Adalberto Ignacio por acá! ¡A la voz, porque la voz es la voz! ¡Guarachitos, guardachitos en tu corazón! ¡Saludamos en causa ya hoy! ¡A la engreída, Manu Aquino! ¡Vamos Ignacio Carguamaca! ¡Mi esposa, Gestar Quispe! ¡Allí está mi promoción, Gedeon Quixey! ¡Y esposa, Elcita Romaní, Purita Huantan! ¡Alejano Carrasco y esposa, Leucania Serrón! ¡Por Chongos Bajos! Dando la vuelta, dando la vuelta Victoria, Julia e hijos Goza, 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 goza Vive la vida, goza la vida Esto si es vida, Santiago Se siente, se siente, te gusta, te gusta Lo bailas, lo gozas, lo gozas, lo bailas Mueve, mueve la cadera, mueve la cintura Chiquita, bonita, santiaguera, juancaína, orgullosita Siempre contigo La orquesta folclórica internacional Magistrales de Guadalajara Marachitos de Guadalajara Vamos Gerardo, vamos San Alberto Y con el orgullo de la gran nación huanca ¡Sonovisión Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Nancy, Quispe, Cóngor, e hijo! ¡Genti Ignacio Quispe! ¡Vamos! ¡Vamos, Nancy, Quispe, Cóngor e hijo! ¡Genti Ignacio Quispe! Pásame el agua, Raúl Parionas, Evelina Ignacio, su engreída, Carol Así, Andrés Araujo y esposa, Rosaria Lázaro, Evelina Macario, e hijo, Edison Araujo Vamos Emilio Salazar, y esposa Iris Ormaza ¡Gosa, goza, 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 goza! Ahí están sus hijos Andrés, Patricia, toda la familia Salazar Ormaza Magistrales con amor, guadachitos para ti Magistrales con amor, guadachitos para ti Como toca aunque bien suena, magistrales de guadachos Como toca aunque bien suena, magistrales de guadachos ¡Guandacita, guandacita, 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 guandacita! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Oye, mami! Magistrales de Huancayo, poderío, calidad, experiencia ¡Porque la voz es la voz! ¡Guadachitos en tu corazón! Adelante, Johan Guabán Acuña Somo Visión Perú, orgullo de la gran nación Huanca Vamos bailando a Luz Meri y Saúl Quispe por Huantairo Héctor Galarza, Carmen Cárdenas ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Jasín Toroya y esposa, Jaida Cargoyanti! ¡Que dice Gregorio Balvin y esposa Hermelín Lacanchanya! ¡Eso, eso, eso, eso! Willy Reynoso ¡Mi esposa, Juanita Urcuaranga! Santiago de la Zona Altina ¡Nos vamos al Valle del Canimbaco! Somo Visión Perú, orgullo de la gran nación Huanca Está presentando a los auténticos, a los originales, magistrales de Huantairo Guarachitos en mi corazón ¡Toda la vida! ¿Y qué dice Míngel Conor y esposa Lucinda Gutiérrez e hija Xiomara Conor Gutiérrez? Vamos Marcos Gutiérrez y esposa Victoriana Zanabria ¡Claraluz! ¡Siempre por el canipaco! ¿Y qué dice Roberto Guaripata? Mi esposa Marí Gutiérrez, esa vueltecita Gaudencio Ignacio y Catalina Guaraca Galarza ¡En Guayucachi! Emilio Quispe y esposa Osvalda Conor Por Guacán Ferla del canipaco ¡Vamos! 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 ¡Y esposa Victoria Ignacio! ¡Y allí está! ¡Toni Gutiérrez! ¡Mi esposa firma Guamán! ¡E hija! ¡Yuzú Gutiérrez Guamán! ¡Siempre magistrales! ¡Siempre excelentes! ¡Siempre buenos profesionales! ¡Vamos! ¡Grandes amigos! ¡Vamos guarachitos! ¡Toda la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todas las altas del Canibaco! ¡Sí o no! ¡Ven a los ojos de su minosa! ¡Y yo con guarachitos! Bendito Patrón Santiago Bendice a la gran familia del Valle del Canipaco Y aquí estamos para presentar a una gran institución musical santiaguera Tú sabes que la voz es la voz Magistrales de Huancayo ¡Guarachitos en tu corazón! Con bastante cariño para Arsenio Galarza y esposa Noemí Rojas Sus hijos Jefferson Andrés Allison Galarza Rojas Vamos rodando Rojas y esposa Marisol Carguayangui Por Guayugachi ¿Y qué dice Hipólito Rojas? Y esposa de Alicia Camasca Mis amigos Gerardo y Adalberto Ignacio Guaraca Siempre presente en los grandes acontecimientos Recorriendo el Valle del Mantaro La Zanartina del Valle del Canipaco Juan Cabelica Ayacucho Y todo el Perú Y allí están los tenores De Edgar Guillermo Diego Lázaro José Luis Macha Gregorio Balvin Profesionales Sanovisión Perú Orgullo de la Gran Nación Huanca presenta A la Gran Orquesta Folclórica Internacional Magistrales de Guarcalio Marachitos en tu corazón Sí o no Gerardo Y Adalberto Ignacio Guaraca Porque la vida es una sola Hay que saberla vivir Hay que gozar Bailando Santiago Vamos Luchita de la Cruz Y esposa Rosita Zocualaya Y ahí están los increíbles Nadella Galina Y Orca De la Cruz Zocualaya Gózalo Gózalo, 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 gózalo Vamos José Freddy Ramos por la área Grover Ñaña Y esposa Elizabeth Zocualaya Allí está El Luis Sánchez Y esposa Rosario Montalbá Se baila, se goza Siempre con los magistrales de Montalbá Ellos son Guarachitos en tu corazón Y ahora Una tradición que se baila en Levanza Una costumbre Nata de los pueblos De Huancayo y Huancabelica Vamos a bailar El tradicional Chacatán Siempre magistrales de Huancayo Guarachitos en tu corazón Porque la voz Es la voz Vive la vida Goza la vida La voz Ahí si no bailaremos, ahí si no gozaremos ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Salucha, salucha, con el rico guarapo José Mesa Rivera, en Santo Domingo de Acobamba Vamos Blanca Ramos, sus engreídos Dianita, Ronnie, Rubén Rixe, en el Valle Paurán Así, Eulogio Guillermo y esposa Rosa Yupanqui Sus hijos Roger y Guichermo Y ahora, ¿qué dice, qué dice la guambla? ¡Ajá, ajá! ¡Gracias! ¡Zapartea, zapartea, zapartea, zapartea! ¡Vamos a certificar Guillermo y esposa! ¡Saulinda Captcha! ¡Su hija! ¡Briana! ¡Jabby Gail! ¡Putucum! 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 Ahí está, Rider Gualpaduca, mi esposa Alina Medina, su hija Lucero, en saños chicos Dando la vuelta, dando la vuelta, y bien zapateadito Chicotanguas, chicotanguas, dale con la punta, dale con el techo Una buetecita, otra buetecita